¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Cuando yo estoy en lucha yo no te veía! ¡Bruys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Eleven homosexuals! Me vamos al cielo que corte mi marco Me cinco me llama a mí Tú le pidas con el mundo Tú le pidas con el mundo Me lío al mano que me sangra Mi al cielo Atrichtamos, la horropeamos Tu alba, tu alba, tu alba No me llamo De que se me alba Vamos a tu madera Te la de con la buba Parece todo el mundo Yo no pienso, no me agordino Pero yo tampoco Yo no me lo sé, tampoco Yo no me lo sé, tampoco Yo no me lo sé, tampoco Yo no me lo sé Yo no me lo sé Oye que lo que es, yo apuesto mi vida, aquel puro peruquillao, chanceao, vete seguido. Vamos allá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!